Otra más de los antros de perdición en nuestra ciudad, esta vez la discoteca informal Tequila que funciona en la cuadra 10 de la avenida Huancabelica en Huancayo, hizo una conexión clandestina de agua potable para continuar atendiendo a los jóvenes. Señora Rosalinda Camayo Quinte, a deuda de 12 meses, pero ¿qué pasa? Que a ella se le ha cortado ya como hace 6 meses el servicio y por lo tanto ya está en ejecutiva. Entonces nos hemos percatado que sigue utilizando el servicio a este local que es Tequila. Entonces hoy día hemos intervenido ya rompiendo, como ustedes pueden ver, rompiendo la vereda y hemos encontrado una clandestina antes de la llave principal. La deuda de esta discoteca solo con la empresa Sedan Huancayo, asciende a los 1.600 nuevos soles. Aparte, los funcionarios de esta empresa prestadora del servicio de agua potable prefirieron que iniciarían un proceso legal en contra de la titular del predio. Corresponde, normalmente los señores deben pagar un promedio de 150 a 170 porque es comercial, con una asignación comercial directa. Ahora lo que se va a hacer es el recupero de 12 meses, más se le va a aperturar un proceso penal que corresponde con todas las pruebas que tenemos. Asimismo, se le está ahora cerrando, se le ha retirado todos los materiales y se le ha cortado. Hace seis meses que este giro especial ya no contaba con agua potable por el corte de este servicio, pero nunca pidieron la reapertura y continuaron abasteciéndose de líquido elemento. Eso fue el punto para dar con esta conexión clandestina. No han pedido la reapertura por la deuda que tienen, pero como les digo, nosotros hemos venido a cerrarlo ya muchos meses, ha estado cerrado, pero antes de la llave es una conexión clandestina que han hecho. ¿Cuánto estaría debiendo más o menos? Un promedio de 170 por 12 meses, es el recupero de acuerdo a las UNAD que a nosotros nos da la facultad de cobrar. Sedán Huancayo iniciará otra campaña agresiva para detectar conexiones clandestinas en la ciudad. Como ya se vio en anteriores ocasiones, los comercios, universidades, giros especiales más grandes son los que incurren en esta falta. ¡Gracias!